Let's go! Bienvenidos a un nuevo vídeo por aquí por el canal y en el día de hoy vamos a bajar la música Dios, 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 que fuerte que está En el día de hoy tenemos que desbloquear un montón de cosas, tenemos un nuevo lobby por aquí E incluso una nueva tienda seguramente, fíjate, el Brawl Pass ¿Merecerá la pena comprar el Brawl Pass normal? ¿O deberías comprar el Brawl Pass Plus? Vamos a verlo en este vídeo porque yo me voy a comprar los dos No sé si se puede exactamente, he tenido unos problemas enormes con el tema de la tarjeta de crédito Pero ya está todo solucionado En este caso el Brawl Pass cuesta 8 euros y tiene un valor por 18 Pero en cambio el Brawl Pass Plus cuesta 12, o sea, cuesta 2 euros más No, Héctor, por favor, las matemáticas, cuesta 4 euros más Y es un por 20, por 4 euros merecerá pena Pues obviamente nosotros le vamos a activar primero el Brawl Pass normal Ya está todo listo, perfecto, chavales, compramos el Brawl Pass normal Y en este caso lo primero que nos dan son mil blines y unos cuantos puntos de fuerza Pero lo bueno que tiene es que nos podemos comprar también el Brawl Pass mejorado Y para la gente que preguntaba Oye, si yo me compro el Brawl Pass normal y luego quiero cambiarme al Brawl Pass Plus Habla bien ¿Tendré que pagar más o tendré que pagar menos? ¿O tengo que pagar igual o qué pasa? Pues en este caso tendrás que pagar 5 euros Si el Brawl Pass normal costaba 7.99 Lo que viene siendo el Brawl Pass Plus cuestan 5 euros más Que en este caso eran 12, o sea, que es un euro más Y bueno, como estáis viendo, este es el pase Con el Plus te dan 1.500 monedas en vez de 1.000 monedas Tenemos también, bueno, aquí son 10 gemas, ¿eh? Lo único que puedes desbloquear en vez de 10 gemas nada más Con el Brawl Pass Plus puedes desbloquear otras 10 gemas más 1.000 puntos de fuerza, 1.500 Realmente está bastante bien el Brawl Pass Lo único que son Star Drops lo que hay aquí abajo O sea, que el Brawl Pass gratuito dentro de lo que cabe también sale rentable Y por aquí algo que es muy, pero que es muy importante Es el Brawler épico Ahora podremos reclamar un Brawler épico simplemente en el pase Ya no tenemos, bueno, lo sabréis ya de todos lados Pero directamente no tenemos ningún Brawler cromático O ningún Brawler en específico que se pueda reclamar aquí Sino que es el que te toque totalmente random Yo, por ejemplo, los Brawlers épicos que tengo Por aquí Me puede tocar a Bonnie, me puede tocar a Ash Me puede tocar a Sam Me puede tocar, pues, a cualquier épico que tenga Vamos a seguir viendo un poquito el Brawl Pass Me voy a comprar el Brawl Pass Plus también para que lo veáis Y vamos a jugar unas cuantas partidas A ver qué tal, porque el tema de las misiones creo que también ha cambiado A ver la skin Uy, Colette Doncella Amarilla Sinceramente, no te creas que es la skin que más ganas le tengo, la verdad Y luego tenemos a Colette Doncella Verde Que es prácticamente igual, bueno Y por último tenemos el origen y Colette Doncella Rosa O sea, tres tipos de Colette Sinceramente, creo que lo mejor del pase es cuando llega al final Más que nada O a ver, tampoco, me he venido arriba Pero más que nada porque podemos conseguir un Start Drop totalmente gratis Y eso renta mucho Aunque antes de seguir hablando Vamos a comprar el Brawl Pass Plus Ya está todo listo por aquí Y efectivamente, chavales, ya lo tenemos Le hago por ahí una buena capturita de pantallo Y madre mía ¡17! Me tenéis que decir por los comentarios si puedo gastarme blines Creo que ahora mismo no debería gastarme ninguno Porque tengo ya 7000 Entonces voy a dejarlos ahí Pero bueno, unos cuantos puntos de fuerza Vamos a desbloquear lo que nos interese Y luego en directo ya, pues desbloquearemos ambas cositas No creo que abramos todos los Start Drops, ¿verdad? No creo, ¿no? Ojo, el primero especial Y unas cuantas moneditas Vale, nos toca por aquí 50 gemas La siguiente Ay, moneditas también súper especial Nos toca también por aquí Bueno, puntos de fuerza Prefiero puntos de fuerza yo creo Y déjame por comentarios si vas a comprar algún pase Porque... ¡Uh! No han sonado monedas ¡Chavales! ¡Qué! No, 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 no ¡Legendario en el pase de batalla! ¿Qué nos toca? ¿Qué nos toca? ¿Qué nos toca? ¡Olé! ¿Qué dices? Habilidad estelar de kit Sí señor, en un Drop legendario por la carísima ¡Gracias, Spitirus del cielo! Esta temporada la empezamos perfecto, chavales Ay, bueno, ya volvemos, ya volvemos Volvemos al Start Drop normal, al Drop ¿Le decís Start Drop o Drop directamente? Y no sé... Ay, otra vez No sé cuántos nos quedan Pero vamos, prácticamente esto está ya más que hecho Especial por aquí Y otra... Jolín, con las moneditas, de verdad Súper especial 100 monedas Nos quedan dos Start Drops Jolín, otra vez monedas Súper especial Nos tocan 100 Y por último ¡Otra vez monedas! Súper especial también Madre mía ¿Este pase de batalla estará roto como para que me toquen muchas cosas? No creo, pero puede que... No sé, a lo mejor tiene algo Un nuevo emoticono del jugador desbloqueado por aquí Perfecto Y tenemos un montón de monedas Un montón de cosas ¿Y qué es esto? Ah, vale, que son diferentes Digo, ¿qué pasa? Son iguales, ¿no? No, 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 no Así que, chavales, como no tengo desbloqueado algo en el pase Pues bueno, vamos a ver por aquí que tenemos algunas diferentes misiones Podemos cambiarlas Y creo, si no estoy mal de la cabeza Que arriba han puesto lo de XPs de las batallas O sea, queda bastante rarillo, ¿eh? XP de las batallas 320 de 400 Lo de que en 20 minutos vaya a tener 40 más de XP No lo entiendo muy bien Pero bueno, estamos en la temporada 22 Así que vamos a jugar una partidita por aquí ¡Dios! No lo habéis visto Creo que sí No tengo ni idea Ahora lo enseño mejor Pero vaya pedazo de fondo Vale, que locura, que locura, que locura Chavales, así es como se ve a Colette La verdad que no está mal A ver, tiene... No, no tiene nada diferente No se le ve mal, la verdad Pero... Buf No sé yo hasta qué punto Fijaros Qué bonito foto de pantalla que tenemos Fondo de carga, mejor dicho ¡Dios! Y bueno, ya que nos ha tocado Este pedazo de apego excesivo Vamos a jugar con él Ya ha salido kit para todos Así que estará prácticamente lleno de... Vamos, me debería meter aquí... Buf, no lo sé, ¿eh? Me voy a meter una partida en solos Obviamente la gente no va a tener a kit a 700 copas Pero digo, a lo mejor kit va a estar ya en toda supervivencia Saber la pregunta hacia si vale la pena o no comprarse el Brawl Pass Plus En mi opinión, creo que no vale la pena Pero la razón es simple Y es que nos dan realmente como unas 10 gemas más No sé cuántas nos da exactamente Las skins creo que son las mismas Igualmente podéis comparar vosotros y opinar sobre qué pensáis Pero realmente el Brawl Pass Plus Como que tampoco es un aliciente muy grande a decir Vale, me lo tengo que comprar 100% Porque el Brawl Pass normal Es un poco cacurria delante del Brawl Pass normal O sea, del Brawl Pass Plus, ¿sabes? Vale, me tiro por aquí Nos cargamos a este tío Y quedamos Piper y yo Perfecto Pues nada, pues le intento saltar Bueno, voy a meterle por aquí el gadget No va a saber por dónde voy Es lo bueno Y ahora va a saltar Y ya está Y yo cojo Hola, buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ganamos esta partida La primera de noqueo Y bueno, las skins de Colette y tal Creo que no son de mis favoritas, la verdad Pero si te gusta el anime O te gusta ese estilo Está genial Por ejemplo, yo estoy esperando La skin de Rico Madéfico O Rico Diablo No sé cómo se llama exactamente Pero es una skin modo cartoon más o menos Que está muy, pero que muy guapa Vale, me vengo por aquí Cuidado, me va a lanzar Madre mía, la bomba que me iba a llevar ¡Dios! Vale, estoy yo solo contra dos A ver cómo hacemos esto El que me da miedo es Bo Entonces, no sé si yo debería de ir a por Bo primero O... Sí, yo creo que sí Voy por aquí rápidamente Y ahora... ¡Uy, va! ¡No! Es uno a uno Pensaba que tardaba un poquito más, chavales Lo he liado Voy a tirar otro por aquí rápido Así que no me vean Que no tenga sentido ¡Que no tenga sentido! Vale, perfecto Me subo Estamos prácticamente hechos ya, chavales Ahí está Perfecto, dos Y Piper le quedan dos días de vida ¡Sí, señor! Nos hacemos tres kills Ganamos esta partida Nos van a dar otro stardrop seguramente por aquí ¡Ay, que no han sonado monedas! ¡No creo, no! Especial Pues nada Seguramente duplicadores de... Efectivamente Más 100 No está mal Pero me gustaría algo más, hombre Ya me ha tocado un legendario No me puedo quejar hoy Y es que, chavales Os voy a decir lo que nos dan extra Por tener el Brawl Pass Plus Que recuerdo que son cuatro euros más Si los compras del tirón Y si los compras con un euro más Porque has comprado desde el Brawl Pass normal Y te quieres comprar el Brawl Pass Plus Pues te cuesta un euro más Que no sé hablar, Héctor Nos dan 10 gemas más 20 gemas 30 gemas 30 gemas Ya está, chavales 30 gemas El origen Que es el título este Y monedas Pues nos dan 1500 Y creo que otras 1500 Por ahí algo por el estilo O sea Nos dan extra 30 gemas Por 5 euros más Si nos vamos a la tienda Realmente cuando cuestan 30 gemas Eh, cuestan 250 O sea que Ay, ay, ay No sé qué decirte yo Si vas justito de dinero Por así decirlo Y no te puedes comprar el Brawl Pass Plus En mi opinión no lo hagas Pero ojo Que yo me lo he comprado Porque pues quiero tener la cuenta maxeada a tope Con lo cual te va a rentar mucho Y por cierto Me queda ya nada para desbloquear a Chester Literalmente Tengo aquí Para reclamarlo O sea Lo tengo aquí arriba Pero lo reclamaremos En el siguiente vídeo Así que por aquí Vamos a jugar otra partidita En Ballon Brawl Y lo dejamos ready Como bien he comentado antes Me gustaría tener A rico jefe final El diablo ese que hay O el jefe Es que no sé cómo decirle exactamente Y está guapísimo Está en esta temporada Y creo que van a implementar también Es que no lo tengo muy claro Porque los sneak peeks Yo Pero diría que van a implementar A Spike 2D Puede ser O sea Son skins Vale, grande Alfonso Skins diferentes Que no han salido nunca dentro del juego Y aunque van a costar un poquito caras Van a estar muy pero que muy guapas Me subo por aquí a este tío Eh, debería subirme yo En verdad encima a alguien, eh A no ser que tengamos aquí Bueno, pero bueno ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Ay, no! No me dio el tiempo A subirme encima de Edgar Nos tiran un oso por aquí No pasa nada Me puedo subir encima, ¿verdad? Vale, ya está Sácala, sácala, sácala ¡Dios! Prometo que tendré algún día A rango 30 A Hit O a Crow O no sé a quién Pero tendré algún día A rango 30 a alguien Seguro estoy Hoy estaremos en directo también No sé a qué No sé a qué hora Pero los acaban de reventar Por cierto ¿Me dan la ulti? Sí, ya tengo la ulti también A ver Me voy a subir encima por aquí Golpeamos un poquito Ahí está Vengo por aquí arriba Le golpeamos a Bo Cuidado Está Funk Muy bien Muy buena Muy buena Muy buena Súbete Me subo Ya está, ya está Chavales Lo tenemos Pedazo de golazo Y pedazo de jugada Que nos acabamos de marcar Me gustaría llegar al siguiente pase Para desbloquear este Star Drop Y dejamos el vídeo por aquí Pero primero Gana tres partidas en Ballon Brother Supervivencia Perfecto chavales Ganamos tres Conseguimos un Star Drop gratuito Vamos a jugar una partida de atraco A ver si consigo hacer todo el daño posible Con la torreta Y abrimos esos dos Star Drops Me debería ir por el centro No sé Bueno, estoy aquí con Spike peleando No está mal Creo que me lo puedo cargar en un momentí Bueno, 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 bueno Que tenemos a Colette por ahí No sé si chetarán a Colette Entiendo que no Le han sacado una skin y ya está Pero claro A lo mejor Por lo que sea Pues lo chetan un poquito Y tiene una pedazo de skin en el Brawl Pass O sea que Bueno, a lo mejor lo pueden hacer No tengo ni idea De cuándo son los cambios de balance Dicen que Kit Ya está enerfeado No tengo ni idea De cómo irá eso Pero bueno Es que estaba demasiado roto A lo mejor Le han bajado un poquito todo Deberían de haberlo hecho Y no estamos llegando A... Madre mía Por favor La caca de atraco Va a salir una partida un poquillo rara Pero si es que Si es que no puede O sea, de verdad ¡Aaah! Por ahí eso Rápidamente Venga el gadget Le golpeé un poquito Vale, perfecto chavales Ahí está, ahí está, ahí está Le está quitando la vida Perfecto Muy buena Crow Tenemos que atacar a... Bueno, tenemos que atacar ahora Sin del... ¡Ay, no! Y me da Lo de tener una Piper en el equipo Me lo tienen que explicar a mí Porque yo no lo entiendo Voy a tirar por aquí la torreta Buah, pero si es que fíjate Vale, 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 vale La torreta pega algo Y yo solo quiero quitarle vida a la gente Ya está No quiero nada más 29 segundos chavales Partida rarilla Y es que no puedo tirar la torreta al otro lado chavales Si es que, si es que, ¿qué es esto, tío? ¡1%! No creo que me haga la remontada histórica, ¿verdad? ¿Te imaginas? Por la carísima Se empieza... ¡Ja, ja, ja! No, ¿verdad? No, 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 no Por lo menos creo que he infligido el suficiente daño Como para desbloquear la misión Y en este caso he hecho... Ahí está 38.342 ¿Puedo conseguir el Star Drop? Nos dan 1.000 por aquí Y fíjate que tenemos de... ¡A ver! ¡No! ¡Ah, moneditas! Gente, dejamos el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Nos toca un Star Drop especial Así que nos vemos en directo Y a por más cositas ¡Chao, chao! ¡Adiós!